Son pescadores y enfuegueros que donan parte de su producción. Más de 300 kilogramos entre pargos, viajaibas, cuberas y rubias. Llegan hasta aquí como parte de una iniciativa solidaria, movidos por el deseo de colaborar en este combate contra la COVID-19. En esta iniciativa participan 13 embarcaciones que son listas terceras y realizan la pesca en el alto, en la zona de Puntalón, en el Cayo Juana. Sabemos toda la situación que tiene el país. Hoy, con la descarga de recursos y económicamente, como se encuentra el país, es un país bloqueado con este problema de la enfermedad que existe hoy, que es una enfermedad que le ha costado mucha vida al mundo. Nosotros hoy el aporte, ese sencillo, pero que no deja de ser generoso, quisimos donar parte de nuestro trabajo. Se le está donando a este centro de aislamiento unos 350 kilogramos de pescado que fue capturado por la pesca comercial privada, que a iniciativa de ellos la empresa organizó y le hizo el mismo proceso industrial y todo para que tuviera la regla de inocuidad necesaria. Y de esta forma se está donando estas producciones de ellos que surgió, como le explicaba anteriormente, por propia iniciativa de los compañeros pescadores privados. Será este el primero de varios aportes con los cuales los pescadores y enfueros quieren contribuir a la alimentación de quienes permanecen en este hotel deportivo. el único centro de aislamiento que queda activo en la provincia. Anae González Figueredo, Notisur.